Cómo realizar el montaje de los paneles solares con estructura contrapesada de forma fácil y sencilla Esta es la parte número 2 de cómo empezar un proyecto de energía solar Bueno, todo el mundo a la piscina Es un buen granero, pero no es una piscina, hermano Bueno, continuando con nuestro proyecto de energía solar Aquí estamos representando como tal el volumen de la casa Este sería el montaje de los paneles Este montaje va a ser realizado en estructura contrapesada O también se conoce como la estrada Acá tenemos cuatro paneles solares de 4.55 en esta hilera Todos los paneles son de la misma potencia, 4.55 vatios Estos son los bloques de concreto que van a soportar la estructura La estructura, como la podemos ver acá, son unas platinas No va a estar anclada, no va a estar pernada Como tal a la losa Sino que los bloques son los que van a permitir De que la estructura no se mueva Por el peso que le van a aportar a la estructura Estos cuatro paneles van a estar en serio Esa conexión del positivo y el negativo de estos paneles Va a llegar a esta caja de paso En donde va a estar protegida por medio de esta coraza Certificada para exteriores Coraza americana de pulgada y media Lo mismo va a pasar con este circuito de tres paneles También van a estar en serie Y van a llegar a esta caja de paso Además de eso En la parte inferior Estas platinas de la estructura Van a estar conectadas en serie Correspondiente a la puesta a tierra de la estructura Entonces La conexión de la estructura va a llegar La puesta a tierra va a llegar a estas cajas de paso Va a ir entonces La conexión de estos cuatro paneles Y estos tres paneles Esto es una serie Esto es otra serie Entonces serían cuatro cables Dos positivos, dos negativos Van a ser guardados en esta tubería Con el cable de tierra Van a atravesar estas cajas de paso Y aquí van a encontrarse con los circuitos Que tenemos acá abajo Estos tres paneles es una serie Estos tres paneles es otra serie Estos tres paneles es otra serie Lo mismo Va a llegar Esta serie A esta caja de paso Con la puesta a tierra Que va a conectar la estructura A esta caja de paso Esta estructura de estos paneles También va a ser montada de la misma forma Son platinas que van a estar Sujetadas por el peso de estos bloques Muy bien Toda esa conexión Va a encontrarse a esta caja de paso Se va a romper esta pared Van a atravesarse los cables A esta otra caja de paso Y ya vendrían dos tuberías ¿Por qué dos tuberías? Porque una tubería Es correspondiente a este A este circuito de acá Porque este circuito de acá Van a ser Estos cuatro paneles en serie Y estos tres paneles en serie Van a ir en una tubería Porque estos siete paneles Que tenemos acá Van a ir a un controlador Esto es una serie Esto es una serie Entonces son dos series Dos paralelos Van a ir a un controlador Y por acá tenemos Tres series Tres paralelos Que van a ir Al otro controlador Entonces Este circuito O estos paneles Estos nueve paneles Van a ir por una tubería Y estos siete paneles Por otra tubería Van a ir hasta esta caja de paso Se va a romper el muro Van a salir a esta caja de paso Van a bajar por estos dos tubos Caja de paso Caja de paso Se atraviesa la pared Y ya estaríamos llegando Al cuarto de baterías En este cuarto Es donde vamos a colocar Las baterías Los inversores Y los controladores ¿Ok? Ya próximamente Vamos a seguir avanzando En el proyecto Y la salida De los inversores Cuando los montemos acá Va a ir por tubería Enterrado Por unas cajas de paso Por acá Y van a llegar Al tablero principal De la casa Para alimentar toda la casa Que el tablero principal Va a estar proyectado En esta parte ¿Ok? Entonces Todas estas cajas de paso Van a ir ancladas Y vamos a utilizar Coraza Americana Certificada para exteriores Para conducir todos los cables Se va a trabajar Con cable fotovoltaico De 6 milímetros cuadrados Muy pronto Más avances del proyecto Hay que débutando ¡Netquipo! Udúí ¡Nos vemos! Gracias.